¡Gracias por ver el video! Lo primero y antes que nada, hacedme el favor de no infundir más, o sea, no te va a servir de nada infundir nada más a 60, o sea, sí, es en plan, igual que yo, puede que hayas estado guardando un puñado para infundirlo luego en exóticos o lo que sea, pero ey, ya no, ya es perder el tiempo, materiales y no, lo hagas, hazme el favor, ¿vale? Si ya habéis llegado al máximo nivel, no hay ningún motivo para infundir y aunque consigáis nuevas piezas a más nivel, si es que aún no habéis llegado al 1260, da igual, no las infundáis, ya os servirá para tener ese nivel para cuando comience la próxima temporada. Ahora, no gastéis fragmentos, ¿vale? Ya no merece la pena gastar fragmentos de leyenda, ni núcleos de mejora, ni prisma de mejora, ni fragmentos ascendentes, ¿vale? Así que guardad todo eso. Luego los fragmentos de memoria van a desaparecer, si es que os queda cualquiera, ¿vale? Así que si no los habéis gastado y podéis gastarlos, gastadlos ya y bueno, si no, pues la próxima temporada desaparecerán y supongo que se podrán obtener más, ¿vale? Para obtener los nuevos aspectos que nos comentaron. Luego, aquí tenemos botín de conquista, ¿vale? Esto os recomiendo guardarlo porque la próxima temporada seguramente podamos farmear las piezas de armadura de las incursiones y se actualicen, ¿vale? Es decir, que podamos ir a la cripta de piedra profunda, gastar esto y obtener un nuevo set de esta temporada, es decir, de la próxima, para que dure una temporada más, ¿vale? Antes de caducar. Ahora, al margen de eso, materiales, ¿vale? Se van a ir muchos materiales, comenzando con el de mercurio, ¿vale? Semilla de simulación, polvo alcano, luego también tenemos aguja de cristal fásico, esos y me parece que hay alguno más que quizás no tengo aquí, o sí, y serafita, ¿vale? Estos cuatro se van a marchar la próxima temporada, así que os recomiendo gastarlos con la araña o en sus respectivos vendedores. En el caso de algunos de estos, pues ya no se puede, ¿vale? Así que más que nada gastarlos con la araña porque si no, no servirá de nada la próxima temporada. Ahora, recordando todo, todo lo que se marcha. Los contratos semanales de Asaltos, Crisol, Gambito, Armero y El Cuervo. Ninguno de esos contratos semanales merecerá la pena guardarlos esta semana, ¿vale? Así que canjeadlos todos los semanales antes de pasar a la próxima semana, antes del martes, ¿vale? En cuanto a los normales, los diarios en principio se deberían poder guardar, ¿vale? Para poder aumentar la experiencia rápidamente al comenzar la próxima temporada, así que los diarios y los repetibles en principio sí deberían poder guardarse. Los semanales, como os digo, no. En cuanto a los del estandarte de hierro, no nos han confirmado nada, ¿vale? Así que quién sabe, igual sí que se mantienen, pero, como os digo, eso ya depende de vosotros si queréis guardarlos o no. Como os digo, eso no está confirmado por Bungie, pero ahí es vuestro riesgo, ¿vale? Luego, también se van los fragmentos de memoria que os he comentado, las fichas y regalos de fichas de Crisol, todos los contratos del Cuervo, ¿vale? Así que incluso los diarios desaparecerán en principio. Yo como, bueno, personalmente no voy a gastarlos ahora, pues voy a guardar los diarios también, a ver si se podrían llegar a canjear la próxima temporada, pero sí, es probable que desaparezcan igual. Y luego los materiales que os he comentado, polvo alcano, agujas de cristal fásico, serafita y semillas de simulación, ¿vale? Así que, como os he comentado, las fichas desaparecen y es el único mejor momento para gastarlas, ¿vale? Así que despejad bien vuestro inventario y comenzad a canjear. Sé que hay algunos de vosotros que tenéis más de 10.000 y mucho más que ese número, así que, hey, os va a llevar un rato, pero al fin y al cabo merecerá la pena por algunos cuantos núcleos de mejora de fragmentos ascendentes, así que... Ah, de leyenda. Así que sí, es un tiempo que vais a tener que gastar y algunos de vosotros probablemente no podáis ni gastar todas antes de ir el martes, así que comenzad ya. Este siguiente consejo es importante. Si os vais al link que os dejaré abajo en la descripción, tendréis acceso a todas las recompensas de esta temporada, las que hayáis desbloqueado, y también las de la temporada anterior. Entonces, para empezar, os recomiendo recoger todas las recompensas de la temporada anterior, porque estas ya no se podrán obtener la próxima temporada, aunque las hayáis conseguido, ¿vale? Así que quedan tres días para que podáis conseguir todas las que obtuvisteis la temporada anterior, si aún no las habéis canjeado. Y luego, os recomiendo guardar todas las que podáis de esta temporada, si aún no lo habéis hecho. En mi caso ya lo he canjeado todo, pero en el de muchos aún tenéis engramas exóticos por canjear o cualquier otra recompensa. Así que en el caso de engramas, al menos, y de hecho armadura también, os recomiendo guardarlo, porque al canjearlo la próxima temporada tenéis chance de que os toque algo nuevo, y en el caso de la armadura, pues, subiros un nivel considerable, ¿vale? En lo que vayamos subiendo de nivel. Así que es algo muy recomendado que ya, a estas alturas, guardéis todo lo que tengáis para canjearlo en la próxima temporada del mismo modo. O sea, la próxima temporada podéis usar este link, y en la temporada anterior os aparecerá esto que estáis viendo, es decir, lo de la temporada actual, ¿vale? Una vez pasen los tres días, así que ese es un buen consejo. Luego, os recuerdo el Sunsetting, ¿vale? Van a educar muchísimas armas y armadura. Toda la armadura de temporada del alba o anterior, es decir, toda la que tenga este símbolo, o alguno de los anteriores, ¿vale? De los de arriba, bueno, ya estará caducada para la próxima temporada, ¿vale? Así que si actualmente estáis usando cualquier arma o armadura de temporada del alba, checad el símbolo, ¿vale? Y tened en cuenta que la próxima temporada ya no se podrá seguir subiendo de nivel, ¿vale? Básicamente deshaceos de ello, ¿vale? O al menos haceos la idea para poder adquirir un nuevo equipamiento una vez comience la próxima temporada. Os recuerdo que respecto a lo que se va esta temporada, son solo los contratos del cuervo, mensajes del campo, artefactos de temporada y el pase de temporada. En cuanto a lo de esta temporada, ya os he comentado antes lo de las fichas de crisol, ¿vale? Pero esto es lo de la temporada, ¿vale? Esto es lo que se va a ir, ¿vale? Los contratos, mensajes, artefactos, tal. Las aventuras de adorado, la pantalla de comerciante del cuervo, ¿vale? Que estará en otro lugar ahora. Luego la aventura exótica de halcón de luna, la actividad maestra, el sello y el título de celador. Y... Sí, el sello de temporada. Lo que viene a ser la recompensa de Bungie se tiene que obtener antes, eso sí. O sea, el sello ese que puedes comprar físicamente. Pero sí, o sea, prácticamente casi todo el contenido se quedará. Y una vez hayáis terminado toda esa vaina, os vais al depósito y empezáis a borrar toda la mierda, ¿vale? O sea, todos los peculiares, todos los comunes, todo lo que ya no se podrá subir de nivel la próxima temporada. O sea, lo de la temporada de la alba, básicamente. Y sí, empezar a hacer hueco para lo nuevo. No me seáis guarros y no me empecéis la temporada con el depósito lleno de mierda, ¿vale? O sea, venga. Venga, que somos guardianes, ¿vale? O sea, un poco de dignidad, homie. En fin, sí, este ya es el último consejo. Creo que hemos pasado por todo, ¿vale? O sea, el último consejo, de hecho, el último paso, el último, lo que queráis llamarlo de la guía es... Tiene dos caminos, de hecho, ¿vale? El último, el paso final tiene dos caminos. El camino del spoiler y el camino del no spoiler, ¿vale? Hay gente que a la hora de prepararse prefiere no spoilearse para nada. Así que os recuerdo eso, homies. No os spoileéis de nada si eso es lo que queréis. Y si queréis spoilearos, tíos, tenéis montones de vídeos de noticias, trailers y mucho más en mi canal. Y, como no, continuaré cubriéndolo. Pero, oye, respeto a aquellos que no quieren spoilearse, así que os recuerdo, tíos, van a haber muchos spoilers próximamente. Vigilad lo que veis. Sobre todo en Twitter. En fin, bendiciones. Voy a continuar borrando toda mi mierda y canjeando fichas del Crisol hasta el martes. Espero que si os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda. Suscribíos si no lo estáis. Recordad decirle a vuestra madre que la queréis, a vuestro padre de vez en cuando. Suscribíos si no lo estáis otra vez. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!